Estamos aquí ya en lo alrededor de Palacabuina donde vamos a conmemorar junto al comandante Tomás Jorge 50, 80 años de nacimiento, es verdad? 80 años. Esto es un video para que lo miren allá los amigos del extranjero, verdad? Después te tomo la foto, ahorita voy a, estoy tomando un videito. Ya comienzan a faltar los agujeros han sentido queriéndolo matar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Casi me atropello un carro ahorita. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Y volar por montes y poblados, pero mi grupo hoy no pueden agarrar. Su compadre es una invitación, a mantirle el camino no ha sido tu amor. Y su cuerpo que ahora entrará, donde recuerda mi gloria con dolor. Y su cuerpo que ahora entrará, donde recuerda mi gloria con dolor. Y su cuerpo que ahora entrará, donde recuerda mi gloria con dolor.